El Parque Nacionales Naturales de Colombia tiene un parque extraordinario, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, Patrimonio de la Humanidad. Muchos colombianos han mostrado interés en conocer este parque nacional, pero dado que tiene una enorme fragilidad y que estamos también protegiendo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, hemos tomado la decisión como Estado, en coordinación con muchas entidades del Estado, dirigidas por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte a través de la Aeronáutica Civil, de permitir sobrevuelos al Parque Nacional Chiribiquete para que los colombianos lo puedan conocer desde el aire. Dos veces a la semana, durante los meses de enero, Semana Santa, junio, julio, octubre y diciembre, habrá una oferta de parte de 21 empresas que van a llevar unos aviones pequeños, de máximo 12 personas, a hacer un sobrevuelo aproximadamente de tres horas, que permitirán ver las mejores y más bellas escenografías en el Parque Nacional. Gracias.